de la vereda Monserrate Buenos días, gracias por aceptar la invitación y qué es lo que está pasando en la institución educativa de su vereda Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los radioescuchas y los oyentes y los televidentes de Salud Araucana, de verdad pues como presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate, me encuentro muy preocupado porque el día martes yo estuve hospitalizado en el hospital San Vicente de Arauca por un problema cardíaco y a la una de la mañana me acerqué a una señora que estaba llorando allá con un niño, pues la verdad no la conocía pues yo le pregunté, como ser humano le dije qué tenía y la señora me dice que ella es del recreo que tenía un problema con el niño y le dije, pero qué es lo que tiene me dijo, no, el problema es que el niño estudia en la escuela Monserrate y mi niño fue abusado por dos compañeros de diez años, uy, yo quedé en show, yo le dije, venga ¿cómo así si yo soy el presidente de Monserrate? le dije, sí señor, le dije, sí señor yo soy el presidente de la lobe de Monserrate ¿cómo es? y me contó la historia de que dos niños de diez años abusaron del menor de edad de seis añitos entonces yo sí, la verdad Carlos, veo con preocupación lo que está pasando en ese plantel aunque yo muchas veces como presidente ya había reiterado de que están pasando anomalías dentro del colegio de Monserrate y lo más triste de todo es que ningún los profesores se dieron de cuenta de lo que pasó con el niño y no abrieron la ruta lo llamaron a la mamá y lo mandaron para la casa no, los profesores tenían que haber hecho la ruta con el estado familiar con policía de infancia y adolescencia hasta ayer yo hablé con la policía de infancia y adolescencia y de verdad me dijeron que sí que ya tenían el caso porque la mamá tuvo que ir a denunciar obviamente ir a colocar el caso pero no por los profesores del plantel William, y ustedes ya pusieron esto en conocimiento en la Secretaría de Educación porque es una situación muy grave No, y no tanto lo grave la situación sino pues cuando empecé yo a llamar a Monserrate a hablar con los padres de familia y hablar con toda la gente de las comunidades pues nos estamos dando de cuenta que hay muchos niños que no quieren volver al colegio es porque está pasando algo grave internamente en el colegio y los profesores no están haciendo nada cuando un niño se rehúsa a ir es porque algo le pasó entonces ya empezamos como a abrir los ojos a tomar alerta porque de pronto puede que haya hayan niños abusados más de lo que nosotros estamos pensando William, y ustedes de pronto han hablado con el director o el rector del colegio de esta vereda a ver si conoce este caso donde se está presentando abuso sexual a menores de edad entre menores de edad prácticamente pero mire Carlos yo anoche llamé obviamente yo ya traté de comunicarme con el con el secretario de educación departamental está viajando llamé al profesor Melo que es uno de los supervisores de la secretaría departamental de educación y él me dice a mí que que extraño porque es que cuando pasa una anomalía en un colegio así como que pasó en Montserrat el día martes debían haber ellos ellos actúan mandan un informe de que está pasando esa anomalía y allá no ha llegado nada en este momento entonces para mí es muy muy triste y vergonzoso que los mismos docentes estén tapando estas vainas que están ocurriendo dentro del plantel de Montserrat William y la madre ya colocó la denuncia ante las autoridades ante la Fiscalía General de la Nación pues la verdad yo ayer llamé a le digo como presidente yo llamé a la policía de infancia y adolescencia y ellos me dijeron a mí que ellos ya están en esa ruta con la defensoría del pueblo y con el bienestar familiar entonces yo creo que la señora ya colocó el denuncia pero vuelvo y le digo lo que pasa es que toca meterle un ojo al plantel de la vereda de Montserrat porque allá están ocurriendo cosas y de pronto sería el primer niño que ya pues dijo o sea no dijo Carlos lo que pasa es que el destino fue así yo me hospitalicé y estaba precisamente ahí cuando la señora estaba con ese caso del niño de Montserrat y de pronto se pueden conocer algunos otros casos William o están ustedes como dicen investigando a ver que otro caso más se haya presentado pues yo creo que después de estas denuncias y todas estas cosas yo creo que algunos de los padres si le ha pasado algo a algún niño de su familia le van a tener que decir las verdades pero yo sí creo que van a haber muchas cosas allá que están pasando en el plantel educativo de verdad pues muy triste porque hubiera sido un hijo un profesor a ver que hubiera pasado pero como un niño de estrato humilde no señor vaya a paucasa y no diga nada no señor menos mal que el niño habló y dijo bueno y ahí están las consecuencias y vamos a ir hasta las últimas consecuencias Carlos yo como presidente no voy a permitir que eso siga ocurriendo en la escuela de Montserrat y menos con los niños de mi vereda bueno William Espinosa Braga presidente de la verdad Montserrat muchas gracias por atendernos y la verdad dar a conocer esta denuncia que es muy grave lo que se está presentando en esta institución educativa también vamos a tratar de hablar con el secretario de educación sobre ese tema si ellos conocen o no conocen esta situación bueno muchas gracias a usted Salmito bueno ahí está el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Montserrat denunciando denunciando esta situación que me parece muy grave don Luis en el sentido de que dos niños de 10 años violan o abusan sexualmente a un niño de 6 años y lo más grave Carlos es que los profesores también se presten para esta sinvergüenzura pues no podemos decir si los profesores como lo está diciendo el presidente de la vereda Montserrat y William Espinosa de que pues no abrieron la ruta que se tiene que abrir ante la Secretaría de Educación la Unidad de Salud Especial de Salud de Arauca y el Hospital San Vicente para pues tocar el caso si fue verdadero o es falso pero tenían que informar de una vez ese caso Carlos y no quedarse como se dice callados y si el niño no habla pues seguirán pasando estos casos en esa institución educativa yo creo que aquí tienen que entrar a jugar un papel muy importante el Hospital San Vicente de Medicina Legal a ver si este niño pudo ser abusado sexualmente la verdad preocupa esta situación si los docentes conocían o no conocían del caso si el padre de familia dio a conocer bueno la verdad no sabemos que está pasando allí en este sector no estamos juzgando a todos los docentes no estamos juzgando a todos los padres de familia pero esto se debe de aclarar esta denuncia que ha hecho el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate sobre que al parecer fue abusado sexualmente un niño de tan solo seis años por dos niños de diez años es lo que nos dice este líder comunal me 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 Gracias por ver el video.